No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Yo no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida, saber quién te besa, quién te abriga No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desafío No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya no puedo contigo al esperanto Tus llegadas día a noche adivinando Yo no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desafío No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo